Tienes que estar pendejo, no puede ser, ¿sabes lo que me parece increíble? Que sí soy, si me pasan a la pizarra y me dicen infinito por infinito, voy a hacer la misma cagada, pongo 16 acostado Profesor, el resultado es 16 acostado Mil de IQ Yo buscando ayuda en YouTube porque me dieron 3 machetazos la intro ¿Qué es el tipo ahí? Estoy tan guapo que cuando me voy a echar una recarga siempre me piden el número La suerte que tienen algunos, chicos Cuando entrabas a una tienda de Zelda y sonaba este temazo ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, era! Yo primero bailaba y luego le compraba algo el señor Sí, porque comparten esas cosas, chicos, en serio Vas en tu moto y de repente le da frío ¿Cómo así? ¡No! ¡No! ¡Dienen un cafecito caliente! ¡Se está congelando! ¡Dios mío! ¡No! No, mami Hace de muy mal gusto O sea, no comió el señor pero tampoco comeron los demás Éxito Amigo, ni siquiera la piso ¡Ni siquiera la piso! Pero la cabeza le sonó como, no sé, un muñequito de plástico No, me salió el putazo de a gratis Porque ni siquiera piso el banano Vivir bacanísimo ¡Ajá! ¡A la vierga! ¡Regresaré! Te dice el gato Me compré mi primera casa gracias al señor El señor ¡Ah! Cuando publican que es esta casa Yo me la gané gracias al señor ¡Puta madre! Y yo rezándole al señor todas las noches Señor Mi casa ¡Ah! ¿Con qué era esto? ¡Qué pendeja! No me he dado cuenta ¡Guau chimpanza! ¡Guau! ¡Qué fuerza, no! Tiene ¡Qué técnica! Usó, ¿no? Para levantar ese poder ¡Qué poder! Definitivamente es sin palabras Cuando te hablan antes del primer mate A ver ¡Hola Charlie! ¡Ay! Pero ¿Qué le pasa Charlie? ¿What? Manu y sus amigos se disfrazaron de Sims Ay, yo quiero hacer este cosplay Me da mucha risa como hablan así Ay, yo quiero una lucecita de eso Buen día ¿Qué se te ofrece? Yo te amo Dios mío Pero qué hermosa Lo sigo diciendo ¿Cuál es su nombre? Me acuerdo cuando Cuando Sacaron este video Que sacaron un montón de videos en TikTok Y yo estaba así como que ¿Cómo se llama? ¿En qué magna trabaja? Para pedir una cajita feliz Muchacho pendejo Los que miden menos de 1.65 cuando se sientan Falta el respeto Claro, los que medimos 1.62 Más de 1.62 Somos personas altas O sea, yo no entiendo cuál es la manía De decir que tú chiquita Yo no tú chiquita A ver, yo aburrido en la reunión familiar Mi tía Mi primo No puede ser Oye, en mi familia no se veía eso Es que todos eran sanos No había ningún loquito en la familia Yo no podría decir como que Ah, sí, mi tía se va a agarrar a putazo Con, 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 con mi, con Con mi primer trocadicto No Tenta, mi última adquisición Oh, es tan lindo Ahora que tiene frío Tiene frío Toma una foto, toma una foto Tiene frío No, tiene frío No, pobrecito No puede ser que este perro baile mejor que yo Yo, en plena calle viendo una pelea de muros Mi cerebro intentando saber lo que dicen Yo no sé Pero el señor que estaba vestido de gris Le hizo algo así con, con la mano Así como que Como que Y te voy a dar Te voy a dar Y el otro le hacía así como que Yo creo que eso es un palabrota Creo que ahí lamentó más de Yo creo que lamentó la madre ahí Más cuatro veces El profe El que siga bailando Llama a sus papás El sordo Yo lo juro Qué falta de respeto Y lo juro